Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo y voy, yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es, veas, solo hay alas Y no espero más de lo que siento Es un reto para intentar, algo quiere despertar Tu destino es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de avanzar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Es real, solo hay alas Con un puente en mi interior Deslizándome lejos, lejos Es real, solo hay alas En mi mundo libertad Deslizándome lejos Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Venga, tú con las palmas Siempre vas, rodando en la vida Y te ves, tan decidida A buscar, la luz que hay en todo A cambiar, el mundo a tu amor Sé muy bien, que eres valiente Y escuchas, por lo que sientes Una canción, siempre va contigo Para mí, nuevos caminos Vas a crecer, vas a despertar A descubrir, para deslumbrar En busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar Que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aquí estás, siempre en tu mundo Eres quien decide su rumbo Solo es ver, las cosas más simples Para ti, no hay nada imposible Sé muy bien, que es este el momento Ser feliz, sin formas ni tiempos Llorarás, todo lo que intentes Porque en ti, estás el valiente Vas a crecer, vas a despertar A descubrir, a descubrir Para deslumbrar En busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar Que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Oh, 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 oh 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 Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograrlo Siente Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograrlo Siente Vas a crecer, vas a despertar Vas a descubrir, vas a deslumbrar En busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Digo lo que quieras, lo podrás alcanzar ¡Genial! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Voy a hablar un poquito Voy a hablar un poquito con Luna ¡Hola chicos! ¡Hola! En realidad, Karen, Carol Sevilla ¡Hola mi amor! ¿Te gustó? ¡Me encantó! ¡Muy bien! Pero es una estrella internacional, Luna Pensá que esto llega a 150 países 150 países Y lo mejor es que en todos nos recibieron de la manera más bonita Y nos quieren en cada país Y eso es lo más lindo, porque disfrutamos lo que hacemos ¡Ay mi amor, me la como! ¡Me la como! ¿Cuántos hay? Acá tenemos el disco ¡El disco! ¡Es increíble! Fue doblado además el programa en 15 idiomas ¡Sí! ¡Increíble! Lo recibe el mundo entero ¡Increíble! ¡Espectacular! ¿Cómo te eligieron a vos, Carol? ¿Cómo me eligieron? Bueno, fueron muchos castings en México Primero fue de muchas niñas Yo las quiero más ¡Gracias! Y me dijeron que sí, sabía patinar Porque la serie es de patines ¡Ah! Y yo les dije, claro que sí Pero en realidad no sabía patinar nada ¡No! ¡No, nada! ¡Dios mío! Y entonces, nada Me puse los patines Me moví un poquito con las manitas y ya Y después, pues me dijeron Te quedaste en la serie Soy Luna Con el personaje de Luna Y yo así, ¿qué? No lo podía creer ¿Soy Luna? Y esta, y este elenco, yo, de todos Es súper, súper internacional ¡Claro! ¡Es interesante! ¡Es internacional! ¡Súper! Español, hola, español Yo soy española Y bueno, tenemos también argentinos Y un cordobés ¿También cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es argentino? Todo lo demás Y un cordobés ¿Y un cordobés? Sí, hay cordobés ¡Amarillo, maravilloso! ¡Tesoro! Divino el cordobés Debe tener muchas fans Bueno, ¿no es cierto? ¡Ah, tú puedes! Bueno, bueno Podemos, si puedes, si quieres A ver Podemos cantar una canción a capela Un momento A capela Un pedacito para ustedes ¿Sí? ¿Vuelo? ¿Tengo tiempo? ¿Tenemos tiempo? A ver Un poquitito A ver, a ver A ver A ver Vuelo Como el viento Busco Creo, siento Que no hay nada Que nos pueda detener Decididos hay un nuevo amanecer Vuelo Como el viento Busco Creo, siento Vamos a romper Que la ley de gravedad Del destino Desafía la realidad ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Vuelo!